Ya estamos amigos en nuestra secuencia El Poder en Tus Manos, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Recordemos amigos que en la práctica restan algo más de dos semanas para el 2 de octubre, día en el que tenemos que cumplir con nuestro deber ciudadano de emitir un voto responsable. Hemos invitado a una serie de candidatos también esta tarde en El Poder en Tus Manos para escuchar sus propuestas. Cada uno de ellos tendrá dos minutos, sí, dos minutos para que nos cuenten de qué manera van a trabajar por su respectivo distrito. Iniciamos entonces con nuestro primer invitado. Muy buenas tardes, por favor, su nombre, a qué agrupación política pertenece y por qué distrito está postulando. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Orellano Aliaga. Estoy postulando por Acción Popular por el Distrito de San Juan de Lurigancho. Perfecto, tiene dos minutos para que nos hable todo lo concerniente a sus propuestas. Adelante. Sí, una de nuestras principales propuestas es la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos propuesto fortalecer el trabajo policía-serenazgo, obviamente con una capacitación para los mismos. También tener una comunicación real con las juntas vecinales y sobre todo abrir el espacio a los jóvenes para que ellos también puedan participar de la misma. También reabrir y presidir el CODISEC, igual conjuntamente con la policía, con las iglesias, con toda la comunidad y las juntas vecinales que hay en el distrito. Otro tema importante también es la prevención. Para prevenir la seguridad ciudadana tiene que haber prevención. Y nosotros como autoridad seremos la misma, coayudándola con el tema del deporte, la cultura, el turismo, la educación. Mientras haya una coalición entre esas fuerzas, creemos que se va a disminuir el tema de inseguridad ciudadana que hay en nuestro distrito. También empezamos a hacer el trabajo geopolítico, que va a ser por zona. San Juan de Lurigancho cuenta con 18 comunas, las cuales están distribuidas ya y nosotros las vamos a sectorizar. Y cada comuna que tiene necesidades diferentes va a tener una central de vigilancia, la cual se conectará a una principal que va en el distrito, en la cual habrán cámaras de reconocimiento facial y de placas. También nosotros tenemos en nuestras propuestas devolverle la tranquilidad a los ciudadanos, no solamente la seguridad ciudadana, también en limpieza pública, en áreas verdes, por lo que les rescatar esas áreas erasias, rescatar los espacios públicos para el bien de la juventud de la tercera edad. También tenemos propuestos a hacer una gran obra pública, como es la construcción de la piscina municipal, el gran estadio municipal, los anfiteatros que tanto hace falta a los jóvenes. Por eso, este 2 de octubre marca la Lampa de Acción Popular. Muy bien, gracias, candidato Orellano, por contarnos todos sobre sus propuestas. El candidato de Acción Popular a San Juan de Lurigancho ha priorizado el tema de la seguridad ciudadana, ha hablado de cámaras, de sistemas de reconocimiento facial, pero recuerden, amigos y también candidatos, que tienen que contarnos también cómo lo van a hacer, con qué presupuesto van a poder luchar contra la inseguridad ciudadana, que sí es cierto, es una de las preocupaciones más importantes que tiene nuestro país. Vamos con nuestro siguiente invitado. Muy buenas tardes, tenemos entendido que usted postula a la Municipalidad de Breña. ¿Cuál es su nombre y por qué agrupación lo hace? Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Chupitaz y estoy en el partido Avanza País, en el distrito de Breña. Muy bien, dos minutos, lo escuchamos con atención. Bien, en seguridad ciudadana tenemos 10 estrategias. Una de ellas es el plan cuadrante. Breña está dividido en seis sectores. Nosotros instalaremos 50 cámaras para cada sector del distrito, tres centrales de monitoreo. También tendremos 18 vehículos de serenazgo, 21 motos lineales y 150 efectivos de serenazgo. Dentro de los efectivos del serenazgo, crearemos el grupo de serenazgo civil, donde hará una función de tipo terna. También tendremos una central telefónica para cada sector del distrito. Vamos a tener cinco vehículos motorizados patrullando nuestro sector de cada sector de nuestro distrito. También tendremos un patrullaje integrado con las juntas vecinales, comités vecinales, policía nacional y municipalidad. En deporte recuperaremos nuestro campo Nicolín y Atalaya y construiremos nuestro polideportivo. También construiremos nuestra loza multifuncional en el campo Pariacoto, en el segundo piso y en el primer piso serán juegos recreativos para los niños. También recuperaremos lo que es el vivero, donde construiremos nuestro centro de terapia de rehabilitación para todos nuestros deportistas y nuestro adulto mayor. También tendremos la piscina municipal que funcionará todo el año porque la haremos temperada. A su vez también tendremos un programa de breñas sin baches, con la función de obras por impuesto y la construcción de todas nuestras pistas. También el recojo de desechos sólidos. Vamos a poner a cada camión recolector GPS para que el vecino pueda ingresar en una portal web y con un clic pueda fiscalizar y ver todo el recorrido de cada camión que trabaja en nuestro distrito. A su vez también vamos a tener tachos subterráneos y tachos popocanes para la secretas de los animales. Por eso, este 2 de octubre vecino marca los dos trenes de Avanza País porque el cambio está en tus manos. Y esta vez, una sola oportunidad, no la vamos a desaprovechar. Gracias. Muy bien, gracias señor Chumpitás por contarnos todo acerca de sus planteamientos, de sus propuestas. Nos ha hablado del uso de la tecnología, por ejemplo, para temas no solo de seguridad ciudadana, sino también de recojo de basura. ¿Es esto viable? Bueno, los ciudadanos de esta zona tendrán que sacar sus propias conclusiones. Atención amigos del Callao porque tenemos ya a nuestra siguiente invitada, aspirante a la Municipalidad del Callao. Buenas tardes, su nombre y a qué partido representa. Hola, mi nombre es Maritza Villa, vivo en el Callao y represento al Partido de Renovación Popular. Dos minutos, la escuchamos con atención. Soy vecina nacida que vive en el Callao y así como tu vecino, estoy harta de tanta delincuencia, sicariato y corrupción. Quiero ser alcaldesa del Callao porque estoy preparada y tengo al mejor equipo técnico para darle al Callao la modernidad, la seguridad y el desarrollo que se necesita. En cuanto a la seguridad ciudadana, nosotros lo entendemos como un problema multidimensional, que tiene que tener un eje coercitivo a través de la adquisición de cámaras de videovigilancia, monitoreado desde las comisarías, porque son los policías los especialistas en prevenir la delincuencia. Adicionalmente, tendremos un eje social porque existen hoy en día jóvenes en las calles que no tienen oportunidades de estudio ni oportunidades de trabajo y que están en alto riesgo de convertirse en delincuentes. Nosotros vamos a darles una capacitación remunerada porque el objetivo es insertarlos en la vía laboral. Adicionalmente a ello, implementaremos una red de semáforos inteligentes para que nuestros policías y bomberos del Callao puedan atender de una manera mucho más rápida a las emergencias de nuestros vecinos. Y en cuanto a la lucha contra la corrupción, yo tengo autoridad moral para decir que sí se puede luchar contra la corrupción porque yo me enfrenté y denuncié a una organización criminal conformada por más de 2.000 trabajadores fantasmas en la empresa de limpieza pública. Por eso, querido vecino, ese 2 de octubre tenemos la oportunidad para elegir entre el continuismo de las campañas millonarias y un verdadero cambio estructural liderado por personas decentes, por personas preparadas, con un cambio pensando en el futuro de nuestros hijos. Te invito y te pido que apoyes este 2 de octubre marcando las cuatro R's de renovación popular por un callao sin miedos y sin corrupción. Candidata Villa tiene todavía 10 segundos. Adelante. Bueno, destinaremos el 100% del ingreso de renta a aduanas para poder financiar todos los programas que están en nuestro plan de gobierno. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí aprovechó todo el tiempo que tenía a su disposición. Gracias. Ha hablado de decencia en la política, la candidata Villa ha hablado también de comisarías interconectadas con cámaras de medio vigilancia, aunque recordemos que muchas comisarías no tienen lamentablemente ni siquiera acceso a internet. Esto según informes que han circulado provenientes de la misma Policía Nacional. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Atención, amigos de San Isidro, tenemos ya a nuestro siguiente aspirante al sillón municipal San Isidrino. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Bazán y soy candidato por San Isidro por el partido Somos Perú, partido fundado por Alberto Andrade Carmona. Perfecto. Tiene usted dos minutos para que nos cuente todo sobre sus planteamientos. En Seguridad Ciudadana vamos a incidir en la prevención del delito, porque lo material se recupera, pero muchas veces ese shock, ese trauma emocional al momento de ser víctima de la delincuencia nos cuesta mucho o a veces no nos recuperamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a implementar nuestro sistema de reconocimiento de rostros con inteligencia artificial, sistema de reconocimiento de placas, porque sabemos que nos roban con autos lujosos, motos lineales con placas adulteradas. También vamos a iluminar correctamente las principales calles, avenidas y jardines donde haga falta, porque la falta de iluminación genera riesgos y vivimos en zozobra. Vamos a aplicar nuestro plan Cerrojo, delincuente que entre, delincuente que no saldrá de San Isidro, colocando unidades en las principales entradas y salidas del distrito con apoyo de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú. Vamos a capacitar correctamente a nuestro cuerpo de serenazgo, creando nuestra escuela de sereno como era antes. Y el serenazgo será el mismo en cada sector para que se familiarice con nuestros vecinos y pueda detectar rápidamente cualquier situación de riesgo. En tránsito vamos a sincronizar adecuadamente los semáforos de nuestras 48 intersecciones para mejorar el flujo vehicular y peatonal, generando olas verdes en avenidas como Juan de Arona, Camino Real, Basadre. Con nuestro sistema de micro simulación de tránsito, de esta manera evitaremos, mitigaremos el impacto de la contaminación ambiental y el impacto de la contaminación sonora que tanto afecta nuestra calidad de vida. También vamos a implementar en salud policlínicos municipales que den servicios de calidad pero a precios accesibles con botica municipal como había antes. Todas estas propuestas son posibles porque tenemos un gran equipo de trabajo. Cuento con la experiencia, el señor regidor está encargado de la alcaldía y conocemos el distrito a cabalidad. Por eso es todo octubre. Vote con el corazón y márquen los dos corazones de Somos Perú. Muy bien, gracias al candidato Basad por su participación en nuestra secuencia El Poder en Tus Manos. Él nos ha hablado de la sincronización de los semáforos, por ejemplo, para producir lo que se denomina la ola verde con el fin de que puedan circular de mejor manera los vehículos en San Isidro. Nos ha hablado también de cámaras de reconocimiento facial pero reiteramos nuestro pedido para que los candidatos nos digan siempre cómo lo van a hacer, con qué presupuesto, van a contar cuánto le cuesta, cuánto le vale finalmente porque el presupuesto es muy importante para el cumplimiento de las promesas con el fin de no generar después decepción en los electores. Gracias a los cuatro candidatos que participaron esta tarde en El Poder en Tus Manos. Recuerden, amigos, restan solamente 15 días y algo más. Es importante conocer antecedentes, propuestas, informarnos bien antes de emitir un voto que tiene que ser responsable el próximo 2 de octubre. Hasta aquí El Poder en Tus Manos.